y que tú ya estás ahí, qué orgullo, mira, el que no echa toda la carne al asador se queda con hambre de amor. Enamorándonos, apuéstale al amor, lunes a viernes 5.30 pm. Pues así es Paco, ayer estuvimos ahí, puse muchísima atención. Tú eres la novedad. Ayer cantamos, ya estaremos ahí junto con la banda El Amarre, voy a ser la vocalista y estuvo muy divertido. Y lo que sí es que vimos este par de enamorados, llegó al foro Richard, que es un flechado que está dispuesto a conquistar a Regina. Y estuvo bueno, fíjate, porque estaba la mamá de Regina en el público y le preguntaron así de, ay señora, ¿qué opinas de Richard? ¿Y cómo viste el abregón? Y sabes que dijo, ay no, se ve muy grande, pues es que por el bigote le calculan más edad. ¿Cuántos años crees que tiene Richard? Pues no creo que tenga ni 30, tiene carita. Tiene 23. Pues sí, tiene carita como de... Pero lo bueno es que sí se va a ir de cita con él. Tiene cara de renacuajo. ¿Crees? Sí, todavía está chico, pues. Es un bebé, como pozo. Sí, de un pequeño ajolote. Pues a ver cómo era, porque Regina es toda linda, es un amor. Y en otra puerta también, Mariana rechazó besar a Jofre en su primera cita. Es que ella dice que en las primeras citas ella no da besos y ya lo mandó a volar. Pues sí. Pues oye... ¿Andaba de mano larga? Solo un besillo. ¿De lengua larga? Eso. Ok. ¿Podemos tirar un poquito los ojos? Ya pienso que tú eres el mejor. Y listo. No, mamá, eso es muy fuerte. ¿Por qué? Tengo un mantra aquí, tatuado. No beso en la primera cita. Esa situación no me gustó, justo se habló y siento que a lo mejor no me pudiste leer. Eso no te quita que seas un chavo increíble y que seas un caballero, como que el feeling ya no me permitió fluir, pero agradezco muchísimo que hayas venido. Cierra los ojos. ¿Tú das besos en la primera cita? Tú cierra los ojos. No. Cierra los ojos. No, qué fuerte. Yo tengo un mantra aquí. Sí, que dice vamos con Mónica Nuguera. Vamos. Felicidades, hermanita hermosa, por tu ya incursión en Enamorándonos.